Y aquí adentro está más fregón. Yo, yo vine porque el joven don Alex me mandó. El señor no está. ¿Dilatará mucho? Primero dígame quién es usted. No, pues yo, 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 yo soy el que lo encontró cuando el accidente de la camioneta. No, pues si yo le salvé la vida. ¿Y? No, no, no sé, me mandó, me dijo que hablara con, con un Ezequiel Flores para que me dé una chamba. ¿Chamba de qué? No, pues de lo que sea, yo a todo le entro. De lo que sea no significa nada. Pues eso, de lo que usted quiera darme. Ni crea que me va a poner mis moños. Usted nomás me dice como para que soy bueno y yo lo hago. Hijo, ya regresaste. ¿Cómo sigues? Bien, bien. ¿Segura? Porque te noto algo, algo nerviosa. Es normal el pleito de ustedes, lo que pasó, etcétera. Madre, vengo a hacerte una confesión. ¿A mí? Sí. Luego, luego de lo que me pasó, he estado un poco, digamos que, obnubilado. Pero sí es cierto que me casé con María José por mi propia voluntad. Y por lo que se refiere a Bruno, a la mentira, al engaño, al supuesto atentado, fue algo que creó mi imaginación madre. María José nunca me dijo nada de eso. Es que no debiste, Alex. No debiste decirle eso a tu mamá. Mi cielo, mi cielo, fue lo mejor para todos. Para todos, no. Ahora van a pensar que estás loco. No, que piensen lo que quieran. Me tienes en cuidado. Mientras no estabas, sucedió algo desagradable y creo que tienes que saberlo. Estaba platicando con Victoria y Raquel nos escuchó. Ahora sabe que no conocías a María José y que nunca te casaste con ella. ¿Qué hizo? Armó un escándalo, me imagino. Sí. Dijo que pensaba denunciar a María José, pero Bruno intervino a tu favor. Le advirtió que se quedará callada. Seguramente porque le conviene al maldito. Esa criada te teñó una trampa y caíste redondito. Es la última vez que la llamas así. Te lo prohíbo, ¿entendiste? María José no es ninguna criada. Es mi esposa y en esta casa tiene los mismos derechos que yo. Entiendo, entiendo, Alex. Si lo que quieres es eso, pues así lo haré y ya. Pero también soy mujer. Y mi intuición me decía que te dejaste envolver. Raquel, no soy tan tonto. No, no, yo no digo eso, pero los hombres no siempre piensan con la cabeza. Alex, yo te quiero. No, pienso en ti, en tu bien. Te lo agradezco, pero te aseguro que con María José me siento bien. Eso crees ahora, pero en el fondo sabes que ella no te puede creer porque... porque trató de engañarte para sacar provecho de ti. Solo le importa tu dinero. María José no quiso engañarme. Me quiere. Ay, ¿y qué sabes tú de amor, Alex? Siempre has salido con una y con otra y María José va a ser una más. No vas a cambiar a menos que encuentres a una mujer que te ame de verdad y que te haga sentir lo que nunca has sentido. Raquel, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Somos hermanos? No, no somos hermanos. No somos nada. Ay, siempre me has gustado. ¿Qué es malo en eso? Raquel, Raquel, te disculpo porque estás borracha, pero que no se vuelva a repetir. Y si dices algo sobre lo que creíste entender, si se lo mencionas a quien sea, te va a ir muy mal a ti y a tu marido también, para que lo sepas. Y el no, claro. Bruno es muy inteligente, muy listo. Y no es difícil que haya sido él quien elucubra ese plan para deshacerse de Alex. Le falló, pero no ha quitado el dedo del renglón. Por eso pidió nuestra colaboración. Sí, pero yo le salgo. Roberto, escúchame. Hay una gran cantidad de dinero de por medio. Y tal vez valga la pena. No se me caso. ¿Hay jugada al entrando? Yo sí. ¿Vamos? Sabes muy bien que yo no tengo dinero. No seas menso, yo te presto. Anda. Vamos. Me dijo que saliste con todo ese cuento en contra de Bruno. Como su madre, es lógico que cree en él. Sí, pero no soy tan ciega como para cerrarme a la verdad. Por eso necesito que seas totalmente franca conmigo. ¿Te casaste con Alex o no? Yo me casé con Alejandro Lombardo. Por lo tanto, soy su esposa. Dime la verdad. Alex me dijo que se hizo todas esas ideas. ¿Por eso te enojaste con él y quisiste dejarlo? Ya sabía yo que Bruno no podía ser capaz de algo tan espantoso. Nunca se ha llevado bien, es cierto, pero de eso a pretender matarlo es algo que mi corazón de madre no puede aceptar. Gracias por todo, María José. Sí, señora. Con su permiso. Ya se acabaron las acusaciones que Alex te hacía. ¿Y eso? Hablé con él y me explicó por qué la tomó en tu contra. Resulta que el golpe que sufrió en el accidente lo trastornó y él se hizo la idea de que quisiste matarlo y todas esas cosas. Para mí que le dieron delirios de persecución. No me digas. ¿Y tú qué piensas? No lo sé. Como te digo, fue un trastorno. ¿No será que se volvió loco? Mira, Alejandro, entiendo muy bien lo que sientes por ella, pero analiza bien las cosas dejando a un lado los sentimientos. Otra vez fuiste a buscar pruebas en contra de Bruno y no encontraste nada. Sí, porque... Absolutamente nada. Porque Bruno es inteligente, pero Fernando sé y siento que fue él quien mandó matarme. Lo sé. Gracias. Yo le insistí a Alejandro que se hiciera unos estudios más profundos, pero supongo que se sintió bien y no le dio importancia. Pero tiene que hacérselos. Por favor, Hernán, habla con él, convéncelo. Sería más fácil llamar al manicomio para que se lo lleven. No digas esas tonterías, Bruno. Quédate tranquila, Victoria. Ahora mismo voy a su oficina y hablo con él. Te lo agradezco en el alma. No tienes nada que agradecer. Tú sabes que siempre puedes contar con él. Lo sé. Son muchos años de amistad. Bueno, me voy. Que tengan buen día. Ojalá Hernán pueda convencer. Lo dudo. Pues esperemos que sí, porque yo ya no quiero más preocupaciones. Y hablando de otra cosa, te prohíbo acercarte a María José. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque sí. Y punto. Así es, mi vida. Lizeth y yo estuvimos pensando. Y si es verdad lo que Raquel escuchó y Alex no conocía a María José, es hora de que la conozca mejor, ¿no crees? ¿Acaso tú sabes algo de ella que Alex no sepa? Exactamente. Nosotras le sabemos un secretito. Y se puede saber de qué se trata. Esa golfa, en el engaño que tejía en contra de Alex, tuvo un cómplice. Tal vez su amante. ¿Un amante? ¿Cómo lo sabes? Es lo más seguro. Y como no sabemos quién es, vamos a inventarle uno. SORTILIGIO El sortilegio de amor es milagro de todos un encuentro de almas ¿Qué será lo que nos hace?